Hola que tal amigos, como están? Espero que se encuentren bien Pues hoy les voy a enseñar como aclimato yo mis corales Y bueno, en esta ocasión tenemos una goniópora Como sabrán la pasada que metimos fue esta Esta rosita Y pues la verdad se adaptó muy bien No tuvimos problema Usualmente suelen vender frags así un poquito pequeños Y por eso muchas veces tardan algo en extender el pólipo Sin embargo en esta ocasión si trajimos uno algo grandecito Que si esperamos que extienda el pólipo O bueno vaya no tarde tanto en extenderlo Yo supongo que lo vamos a poner como por ahí Y bueno pues vamos allá a lo que nos interesa En esta ocasión primero vamos a necesitar un recipiente Aquí vamos a colocar el coral Como pueden ver aquí está en su bolsita Y le vamos a agregar unas cuantas gotitas De nuestro dip Rip dip de la marca Sichem Esto es con la finalidad de Retirarle cualquier parásito O alguna plaga que podría tener el coral A lo mejor no cubrirá todas las Las grandes enfermedades Ni todas las plagas Pero mínimo si nos ayudará bastante Y pues obviamente tenemos que mantener una observación Posteriormente vamos a tratar de echarle un poquito de agua Del acuario Para aclimatar en la temperatura Y en la química Y vamos a abrirlo entonces Bueno el coral ya está aquí afuera de la bolsita Usualmente nosotros solemos retirarle el plug Porque Se pueden albergar ciertas Plagas dentro del plug Sin embargo pues en esta ocasión No se ha podido retirar tan fácilmente Y no queremos lastimar el coral Entonces lo dejaremos así Pero pues También Si le recomendamos eso Que en la medida de lo posible Traten de retirarle el plug Ahora vamos a proceder A agregarle lo que es el rip dip El rip dip Ya le agregamos un poquito del rip dip Y vamos a removerlo un poquito Usualmente pueden llegar a salir por ejemplo Amfípodos Que son los más grandes Y Y esos pues ahí se llegan a mover Y pues obviamente fallecen Porque El rip dip Lo que hace es precisamente eliminar Y primero Como que estresa A esos animalitos Los hace salir del coral Y ya después Aquí dentro Ya los Los va eliminando Poco a poco En esta ocasión Pues la verdad El coral se veía muy limpio No se aprecia que tenga ningún Ningún animal Sin embargo Pues lo vamos a dejar aquí Durante unos 15 a 20 minutos En lo que Le agregamos un poquito más de agua Para que se aclimate A la temperatura y al agua Acabamos con La aclimatación Ya duró más de 15 minutos Y pues ahora sí Lo vamos a ingresar al acuario Ya la acomodamos aquí Dentro del acuario Y pues ya nada más Veremos que se termina De aclimatar Y les haré Un video De cuando ya esté Abierto Todos los polipos Bueno pues como pueden ver Ya abrió muchísimo más El coral Obviamente Todavía le falta Extender un poquito más Los polipos Pero pues igual Como es un coral Un fragmento Vaya no es una colonia Completa Pues todavía Le va a tomar tiempo En extenderlos completamente Sin embargo Pues sí es un tamaño Bastante Bastante bueno Si lo comparamos Con la otra Pues sí estuvo La otra estaba más pequeñita Y definitivamente Le va a faltar Abrir mucho Los polipos Pero al menos Esta otra Pues ahí va Entonces Esperemos que Salga muy bien Y pues Ya Creo que sería todo Realmente El acuario Ha ido bien Este Estos dos Que compramos También apenas Crecieron muy Bueno Abrieron muy bien Este siento que Si le falta un poquito Más de abrir Pero Poco a poco Se va a ir adaptando Pero realmente Van todos muy bien Los peces Increíbles Cada vez El cirujano El polvo azul Cada vez más gordito Y vamos a aprovechar De que ahorita Andamos de De vacaciones Y que podamos alimentarlo Varias veces al día Y bueno Y pues Todavía Estamos aquí Cualquier cosa Cualquier comentario Duda Se los Lo pueden poner En los comentarios Y trataré de responderlo Gracias